Quiero que seas feliz Ya lo intentamos, ya, ya no resultará Todo en ceniza se ha quedado Ahora recordaré, a quien le contaré Que fue bonito pero se acabó Cierro esta puerta y pienso que Otro cariño nacerá Quiero que entiendas de una vez Que fue bonito pero no Que seas feliz Comenzaré solo sin ti Que seas feliz Comenzaré solo, solo sin ti Cierro esta puerta y pienso que Otro cariño nacerá Quiero que entiendas de una vez Que fue bonito pero no Que seas feliz Comenzaré solo sin ti Que seas feliz Y comenzaré solo sin ti Cierro esta puerta y pienso que Otro cariño nacerá Quiero que entiendas de una vez Que fue bonito pero no Que seas feliz Comenzaré solo sin ti 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 Comenzaré solo sin ti